muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal hoy vamos a hablar de los estados alterados algo que ha sido un poco confuso y confunde a mucha gente por cómo se consiguen incrementar el daño que por ejemplo que tienen los estados alterados o la duración que puede tener una ceguera una hemorragia etcétera vale antes lo primero que vamos a hacer es ver el origen de los estados alterados porque a lo largo de este vídeo vamos a explicar y vamos a probar vamos a probar no sólo nos vamos a quedar en la teoría diferentes estados alterados hay cuatro maneras de llegar a estado alterado el primero es a través de armas que producen estados alterados puede ser esta que lleva sádico vale que cada tres muertes en este caso el sádico perfecto cada tres muertes aplica hemorragia o tenemos esta que indición perfecta esta es la perfecta la perfecta es cada tres muertos vale aplica quemadura o podemos tener también sin ojos creo que es otra que aplica ceguera etcétera vale eso son ese sería el primer camino las armas el segundo sería los talentos talentos como traumatismo lo vemos aquí que dependiendo a qué parte del cuerpo disparemos vamos a causar ceguera o hemorragia en este caso la tercera parte sería la granada de la especialización la granada de la especialización este es otro modo de llegar a los estados alterados recuerden que ahora por ejemplo hay una mochila exótica que incrementa el número de granadas lo cual viene también bastante bien y la última de todas serían las habilidades vale las habilidades que yo creo que son las más importantes y en general estados alterados importantes en estos días han surgido muchas preguntas sobre si realmente estaba afectando los atributos que vamos poniendo en las armaduras de estados alterados daño de habilidad etcétera se estaban afectando realmente a todos estos orígenes y lo cierto es que si afecta pero afecta de manera diferente a cada uno de los orígenes vale y no sólo eso sino que también vamos a encontrar muchos npc sobre todo ahora después de la expansión que tienen resistencias y esto no lo va a evaluar el daño que nosotros hacemos es decir nosotros podemos ver que una nivel una hace 20 segundos de daño 15 segundos de daño pero si el npc al que nosotros se la tiramos tiene una resistencia a estados alterados obviamente con ese npc nos va a durar 2345 segundos vale y eso es un no tenemos modo de medirlo eso es la experiencia irlo usando y viendo cómo afecta en este caso vale en el caso del estado alterado que generamos con el arma o con el talento vale el efecto va a ser el mismo vale en este caso van a ir unidos de la mano yo ahora mismo llevo una bill que genera estado alterado pero que es una bill prácticamente de crítico es un abril de daño en este caso ok y no tienen nada de incremento de efectos alterados ni nada de incremento de daño de habilidad nada cero vale si yo le disparo al cuerpo a este muñeco vamos a ponerlo en una dificultad un poquito mayor si yo le disparo al cuerpo vemos que se genera una hemorragia que hace 29 29 y pico vale y vemos un tiempo que dura la hemorragia que ha sido muy breve si le disparo a la cabeza voy a tener la ceguera bien en lo que dura apenas unos segunditos de nada o sea la ceguera ha durado tres segundos aproximadamente vale lo mismo más o menos 34 segundos máximo que ha durado la hemorragia yo creo que tres tres segundos hasta ya han visto que el daño es de 29 ok si yo ahora me voy que vamos a movernos en las diferentes bills que tengo y me voy a una bill que en este caso vamos a poner esta vale que es una bill todo lo contrario es una bill puramente de estados alterados vale vemos efectos alterados en la máscara aquí tiene la mochila la tengo que cambiar a ver efectos alterados en el guante efectos alterados en la pistolera y efectos alterados también como ven o sea tiene un incremento notable de efectos alterados cerca de 60 a 70 por ciento si yo nuevamente le disparó a ver si yo nuevamente le disparo al pecho vemos que en este 4 ha subido de 29 a 43 de daño vale si ha habido un incremento de tiempo veámoslo en la ceguera ven pero ha sido mínimo o sea puede haber sido de tres segundos a tres y medio con mucho cuatro segundos el incremento que hay es mínimo la conclusión es que en el origen vale el origen de los estados alterados del arma del arma o de los talentos implícitos que hay en el equipo la duración de los mismos o sea el tener el atributo de estado alterado subido no afecta prácticamente en nada no afecta en nada en lo único que afecta y ahí sí que lo hemos comprobado es en el daño vale el daño ha pasado de 29 a 43 ahí sí ahí se ha notado en el daño pero en la duración no apenas es insignificante la progresión que ha tenido el daño para llevar un entre 60 y un 70 por ciento adicional vale de estados alterados vale esa sería la primera conclusión en relación a las armas vale ahora vamos a pasar a la parte bueno primero vamos a verlo de las ganadas la granada pasa algo parecido si yo volvamos a la vida anterior vale que era la vida que teníamos para tratar que era esta creo no sé si era esto pero es lo mismo está esta no tiene esta tiene también cero de estados alterados vale pero si yo lanzo una granada en este caso es una granada cegadora ok la lanzó sin tener nada de estados alterados nada la duración ven que es de unos segundos es mayor la duración mayor la duración que hace el arma que la ceguera del arma o sea dense cuenta de eso es mayor la duración un poquito mayor la de la granada que la que hace el arma vale por talento o en su defecto en la ceguera que tiene el arma vale y como ven la duración ha sido bueno ahí no lo hemos hecho por el tiempo no lo hemos dejado ciego porque no hemos tirado bien la de la granada ahí lo tenemos 3 4 5 prácticamente ha sido aproximadamente unos entre 4 y 5 segundos vale si yo ahora me voy a un hábil como habíamos hablado antes un hábil puramente esta es un hábil puramente de daños alterados vale repas revisemos que es esta sin que es esta y volvemos a tirar la granada 1 2 3 4 5 6 7 vemos que sí que ha habido un incremento un incremento notable un incremento que está entre el 25 y el 30 por ciento vale entonces primera conclusión que sacamos en cuanto al origen de las granadas o de los estados alterados de las granadas se nota más fuerte el incremento por llevar estados alterados en la granada que en el arma vale se nota más si era casi imperceptible en el arma en la granada tenemos al menos un 25 por ciento de incremento de duración vale de duración ok de duración del estado alterado vale esa sería la segunda conclusión que sacamos el día de hoy vale primero hemos visto como digo las armas lo hemos visto las granadas el otro origen y ahora vamos a ver el último de los orígenes es más importante de hecho que es el de las habilidades vale para ver las habilidades vamos además a comparar cómo sería una habil sin sin nada de estados alterados sin nada de daño de habilidad cómo sería una habil de daño de habilidad y cómo sería una habil de con estados alterados vale las tres vamos a comparar las tres y vamos a ver el daño y la duración de las de los estados alterados vale por lo tanto volvemos a una habil de crítico puro esta que esta no tiene nada esta no tiene nada nos vamos a ir aquí para probarlo mejor recuerden lo que les digo los npcs hay los npcs tienen resistencia sobre todo en nueva york sobre todo en nueva york vale tienen resistencia y bueno aquí estamos está bien vamos a darle y por ejemplo vamos a probar dos cosas una la libélula vale dentro de la libélula ok recuerden que estabil no tiene absolutamente nada nada ni de estados alterados ni de daño de habilidad vale y otro vamos a probar el enjambre el enjambre vamos a probar estas dos cosas ok si yo lanzo la libélula vean nuevamente unos 6 7 segundos bueno en la libélula es relativamente comprobable podemos ir aquí bueno es comprobable porque podemos ir a esta es la historia de las de los enfriamientos pusieron este botón pero a veces funciona a veces vamos a ver en la libélula nosotros podemos como casi todas las habilidades podemos ver todo lo que hace vale en este caso ven que es una vez que no tiene nada de tecnología eso es otra de las cosas que vamos a ver y la duración nos la dice aquí 6,4 segundos 6,4 segundos en principio en un npc que no tenga resistencias vale que no tenga resistencias si son 6,4 segundos vale lo que dura aproximadamente la libélula si yo ahora lanzo el vamos a lanzar lo otro que es esto vale antes de lanzarlo veamos dentro de de las características lo que nos dice dice que hace un daño vale recuerden que este causa hemorragia esta piña cuando cae hace un daño puro pequeñito inicial y luego genera una hemorragia ok y aquí no viene el precisa en principio los incrementos viene el alcance el daño la salud que tiene la piña para que cuando la disparen no la rompan es para eso la salud vale y el alcance el alcance va a ser la el alcance al que podemos lanzar la piña vale al que podemos lanzar la vida no confundamos el alcance que tiene la piña con la circunferencia que hace vale eso también lo vamos a analizar ahora porque no estoy seguro de eso lo vamos a analizar ahora el caso es que ven que tiene una duración bueno la duración en este caso no nos importa tanto porque se gasta antes de lo que pueda durar o sea estaría bien la duración si la dejamos en un sitio y esperamos a que por ejemplo para poner una trampa esperamos a que la gente venga y tal y tiene ocho cargas ocho cargas que como saben esas cargas son ampliables vale aquí con cuatro más por ejemplo puedo meter cuatro más vale ahora yo lanzo esto de aquí y vemos la duración de la hemorragia fíjense ustedes lo que dura la hemorragia aproximadamente unos siete ocho segundos dura la hemorragia vale no sé si se fijaron en el daño que hace la hemorragia pega un primer daño inicial pum y luego la hemorragia de 29 la misma que veíamos en otro sitio vale la misma hemorragia fíjense de que veíamos cuando hicimos con el arma con esta vid cuando le hicimos con el arma con esta vid el daño de hemorragia es el mismo vale y hemos visto aproximadamente lo que dura unos siete ocho segundos bien ahora vamos a pasar una build por ejemplo vamos a pasar una de estados alterados vamos a pasar una de estados alterados que sería esta de aquí ok vamos a pasar una de estados alterados que sería esta de aquí y aquí tenemos que vamos a hacer las mismas pruebas por un lado vamos a usar la granada cegadora bueno vamos a ver porque tenemos los enfriamientos vamos a ponerla aquí la granada cegadora ok y en el otro sitio tenemos la piña vale entonces vamos a hacer exactamente lo mismo recuerden que esta vid tiene estados alterados subidos lanzamos y vemos que la duración de la libélula es mucho mayor teóricamente insisto teóricamente porque en la práctica yo encuentro bastante resistencia a los NPCs vale encuentro bastante resistencia a los NPCs también recuerden que cuando vean un una libélula como este caso en este caso estamos metiendo una build con estados alterados luego vamos a meter una build con la categoría subida vale que son dos cosas diferentes ven que al meter estados alterados la cegadora ha aumentado a 9,4 segundos antes lo teníamos en 6 ha aumentado 3 segundos incrementando bastante bastante la potencia del estado alterado la potencia del estado alterado cuando digo que la hemos incrementado bastante es porque tenemos aquí un 10% tenemos aquí otro 10% ya es un 20 tenemos aquí un 7,9 casi un digamos un 28 aquí tenemos aquí no tenemos nada en la mochila nada y aquí tenemos otro 10 vale un 38 casi un 40% de incremento vale es el que hemos tenido más o menos es el que nos ha dado en la duración de la ceguera vale la piña si yo la lanzo con estados alterados van a ver lo mismo que vino con el arma que el daño sube en este caso de 29 a 43 y la hemorragia también incrementa su duración ahora y esta es la diferencia importante que hay de los orígenes de las de los estados alterados si el origen es por hemorragia o sea perdón si el origen es por el arma o por el talento del equipo el incremento de la duración de la hemorragia es imperceptible si es por granada podemos ver un incremento interesante de un 20% o 25% de duración cuidado duración y si es en la habilidad vemos más o menos lo mismo es incremento entre un 25% yo creo que un poquito más entre un 30% un 40% de incremento de duración aunque ya nos lo marca la propia habilidad ahí sí que nos lo marca la propia habilidad vale con lo cual eh otra conclusión que sacamos en este vídeo es que el atributo de estados alterados beneficia progresivamente casi nada al arma y al talento del equipo un poquito o bastante a las granadas vamos a decir que bastante y bastante más de una manera importante a las habilidades vale a las habilidades si yo ahora me cambio a una build técnica de daño como es esta donde tengo eh cinco pilas seis pilas en total porque el técnico añade una más vale vale y además tengo daño de habilidad metido en varios puntos vale en varios puntos que pasará vale que es lo que pasa entonces vale vamos a comprobarlo y si yo utilizo la piña vemos que la hemorragia no sube se queda igual lo único que ha incrementado es ese poquito daño inicial que hace la piña que no es nada es muy poquito vale con lo cual el daño de habilidad no afecta a las habilidades que vayan a tener estados alterados sino aquellas que hacen daño puro es decir una torreta que solamente dispara tendrá incremento con esta build porque es de daño de habilidad pero nunca tendrá incremento con daño de estado alterado ahora si me pasa la torreta incineradora que crea fuego esta tiene los dos tiene un poquito de daño y tiene un daño de fuego con lo cual se beneficiará de ambos de uno y de otro pero sobre todo del estado alterado vale eso también es importante ven también que el incremento de la categoría vale en el caso de la de la piña vamos a ver en el caso de la piña vamos a resetear esto en el caso de la piña vemos también aquí la tenemos vale y al tenerla en estado 6 vale tengo más cargas de aguijón al tener más cargas de aguijón obviamente vas a dar más hemorragia por carga no por daño global y aunque incrementa el daño vale las cargas de aguijón incrementa el daño como digo es el daño inicial inicial y luego pero este daño no incrementa la hemorragia incrementa el daño inicial que hace la pila vale lo que veíamos del alcance no sé si antes me oyeron mencionar lo del alcance ven la piña ahora el alcance que tiene vale pues parece ser que sí que tiene que ver con la circunferencia vale el alcance sí que sería la circunferencia el radio de acción o foco que tiene en el área la piña vale así que sería eso ahora vamos a la cerradora si yo en estabil que es de 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 técnico o sea puramente técnico nuevamente meto la cerradora que pasaría no tengo estados alterados tengo daño de habilidad pero tengo la subida de categoría vale tengo la subida de categoría la subida de categoría es esto que ven aquí y dice objetivos máximos velocidad y duración de la ceguera un 120% dice que la ceguera dura 14 vale esto es cierto o no lo es a ver que me está saliendo mal ahora las las de verdad si es cierto si es cierto por lo tanto cuál sería el modo adecuado para incrementar un estado alterado dentro del juego el modo máximo es habilidad estado alterado más categoría de habilidad por la subida de las pilitas en los atributos el atributo básico vale la parte técnica y por último con estados alterados esto es que si yo voy a usar una habilidad que sea como esta puramente de estado alterado es que esta es puramente estado alterado porque no tiene otra cosa que es la nivel vale y la quiero incrementar al máximo va a tener que hacer eso subiendo la categoría de la habilidad y subiendo estados alterados pero también recuerden que sube demasiado sube puede llegar a subir 20 y pico segundos teóricamente que otra cosa es que se la lancen ustedes a un tanque de nueva york y le hagan 5 segundos cuidado que puede ocurrir vale y otra cosa que es que la ceguera se pueda interrumpir porque también se está interrumpiendo la ceguera cuando tú le lanzas ceguera y luego lo disparan y a veces se interrumpe mágicamente vale que eso es probablemente otro de los errores del juego vale pero eso también ocurre entonces también pueden optar por llegar a la ceguera en este caso de la libélula tanto por la vía de estados alterados o por la vía técnico es decir ustedes pueden tener perfectamente una build de ataque o sea de ataque en atributos básicos vale me refiero de que estos atributos básicos estos sean de ataque pero aquí tener algo de estar de daños alterados y por lo tanto tener una build que haga mucho daño y que al mismo tiempo pueda generar estados alterados duraderos ok eso también lo pueden hacer en el juego eh pueden tener como hemos visto antes una duración de 14 segundos teóricos 14 segundos teóricos y luego el daño de subirle daño vale es decir yo puedo tener una build eh a ver una que tenga de daño esta no porque es de crítico y si voy al crítico va a ser muy complicado ir a estados alterados vale tendríamos que encontrar unas piezas de una manera brutal vale pero yo puedo tener una build que es de daño como es esta vale que esta es de daño en este caso de ametralladora vale y yo puedo tener aquí algunos estados alterados en vez de meter todos rojos vale todos rojos aquí por ejemplo tengo habilidades de reparación podría tener estados alterados vale en vez de buscar tanto crítico en vez de buscar tanto crítico podría buscar estados alterados y tener una build de daño y de estado alterado en las en aquellas si yo voy a utilizar una torreta que no tiene estado alterado vayámonos a daño de habilidad vale daño de habilidad o a subir las categorías también pasa lo mismo o a subir las categorías dentro de los atributos básicos vale bueno como conclusión en el vídeo de hoy que yo creo que todo es confuso y todo es un poco un poco complicado pero luego realmente es sencillo vale quiero hacer un resumen final o sea hay cuatro orígenes importantes para los estados alterados vale que son las armas los talentos las granadas y las especializaciones perdón y si y las habilidades perdón y las habilidades y las habilidades en el daño en el daño más o menos vamos a tener el incremento al subir atributos de estados alterados lo vamos a tener en todos y cada uno de ellos vale el daño no va a cambiar es decir si yo creo una hemorragia tanto con un arma como con una habilidad el incremento de daño va a ser el mismo el mismo pero lo que sí cambia es la duración vale si creamos el estado alterado con un arma o con un talento va a durar muy poquito más va a durar muy poquito por así decirlo y muy poquito más o sea de hecho con arma y con talento para que quede claro dura poco con estados alterados incrementados en el equipo dura muy poquito más no merece la pena no merece la pena la granada sí la granada puede tener un 25% de incremento con estados alterados dependiendo también de la cantidad de atributos de estados alterados que le metan yo le metí un 40% si usted le mete un 80% de estados alterados obviamente van a tener mucho más daño con la granada pero en la granada sí está representado la duración de la ceguera por ejemplo o de la hemorragia vale o del fuego en el caso de las habilidades ahí sí plenamente ahí se nota más pero siempre recuerden que los NPCs tienen unas resistencias innatas sobre todo estos NPCs últimos que nos han venido después de la expansión que son súper tanques súper esponjas súper divinos súper duros que aguantan de todo pues también también tienen resistencias a explosivos tienen resistencias a todo lo mismo que una mina una mina no le va a hacer el daño que marca teóricamente porque va a depender también de la resistencia que tenga ese NPC vale y esto sería todo por hoy en relación a los estados alterados espero que haya quedado bastante claro pueden preguntarme lo que quieran ahí en el canal tanto en Twitch como en YouTube como en el Discord donde quieran pueden hacer las preguntas que quieran argumentos que tengan cosas que piensen al respecto también me son útiles y recuerden que todas estas cosas también las probamos en streaming vale los días que hacemos streaming en Twitch casi todos los días en la semana también las estamos probando espero que con este vídeo de hoy haya quedado más claro para todo el mundo cómo están funcionando los estados alterados cómo funcionan los atributos y como digo cualquier pregunta el canal queda abierto queda abierta el debate queda abierto la tertulia un saludo a todos con mucho cariño de Validio chao de Validio